saludos para todos los suscriptores y bienvenidos a su canal Tim Cavazos Armas y Mas en esta ocasión debido a la petición de nuestros suscriptores he visto que todos comparten diferentes síntomas de problemas pero que se pueden este resolver con la misma práctica entonces este vídeo está diseñado especialmente con estas técnicas que ustedes pueden hacer es por si su revólver tiene fallas que todas son peculiares se pueden prevenir o arreglar o revisar con estos consejos que les voy a compartir en este vídeo este saludos para todos los suscriptores que han pedido consejería en cuestión de lo que comparten con nosotros sus problemas ángel gustavo este josé martínez dice que tiene un revólver y no dispara este después de que lo compró cuando él lo compró era una carga y jaló funcionó bien mi consejo va a ser lo peculiar que vamos a hacer en los consejos de hoy pueden resolver tu problema Kike Anaya saludos también dice este solo dispara los primeros cartuchos y luego los demás no los no los percute no los percute pero no los dispara lo mismo hay que revisar la munición y completar el viaje que son los del viaje del gatillo lo que vamos a hacer el día de hoy 3 ángel la paz este dice que abrió el cilindro para cargarlo ya lo quiso cerrar otra vez vamos a revisar eso este lo que es el roscado izquierdo de la varilla que es la que hace que a veces se expande el diámetro entre entre el punto de 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 el que es el que espele el cilindro y el eje este de alineación se expande y por si ya no entra entonces hay que roscarlo para la izquierda humberto cubillo también dice este se mira que la aguja se suelta también este consejo vamos a dar ahí que hay que si la aguja creo que el polacito más que me da cuando está floja es integrada si es integrada con un desarmador de paleta hay que abrir la parte trasera de la aguja al lado una rosca regular al lado lado derecho y este abrirla y sacar el el resorte que se encuentra que le pone presión a la aguja ya sea ponerlo nuevo o darle brillo brillo quiere decir ajuste o tiemple también tengo añel de la del dice que tiene un revólver que no más pica los cartuchos no percunte pero no dispara ok después de mandar saludos este y dedique desde se les dedica este este vídeo para ver poder resolver todos sus problemas que son peculiares en el revólver aquí tenemos un revólver como todos es un revólver ruger g100 este 4 pulgadas de cañón en 357 magnum pero pues todos son tienen los mismos mecanismos todos los revólver que sean de diferentes calibres y este es el modo original bueno siempre las reglas de seguridad no sé que este vídeo no es de eso pero siempre los tenemos que enfocar porque son muy importantes cada vez que nosotros vamos a manejar armas de fuego especialmente armas cortas se recomienda seguir siempre las reglas básicas de seguridad la número uno cada vez que tú recibas una arma o la entregues es tu responsabilidad de lo que sea capaz de hacer ese revólver entonces la regla número uno es tratarlas como si estuvieran cargadas con el mismo respeto como se hace en un revólver tienes que presionar el 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 eyector del cilindro con la mano derecha con la mano izquierda los últimos dedos se abre el cilindro se mira que esté esté completamente descargado ustedes pueden ver que aquí en los cilindros no tiene ningún cartucho y la regla número dos es nunca apuntar el cañón de la pistola o del arma a cualquier parte o a cualquier persona porque tiene el poder de que cuando usted encañona tiene el poder de matar o de destruir a donde usted está apuntando y la regla número tres el dedo del el gatillo debe estar fuera al manejarlo no dentro del gatillo al menos que ya esté listo para disparar el dedo lejos del gatillo bueno después de que ya tuvimos estas continuamos con lo que se va a explicar el día de hoy ok lo primero cartuchos que se percuten unos truenan otros no el consejo número uno es revisar la munición la munición a las balas se deben de cambiar cada año o comprar nuevas y aparte de eso deben de mantenerse en un lugar seco que no haya mucha humedad que esté en la temperatura ambiente no exponerlos al vapor ya cuando lo sacan de la carga no se deben de golpear también dejar caer al piso cargarlos en la bolsa cuando salen no hay que dejar que se golpee especialmente el anillo que se encuentra alrededor no debe de permitirse que se caiga al suelo que se golpee con otro debe de traerlo en un lugar seguro donde la munición no se golpee y el segundo consejo es que se le tiene que dar el viaje completo al gatillo por eso hay algunos revólveres que en la primera los disparan pero después no disparan porque les voy a encontrar cuál es el viaje completo del arma aquí tenemos este revólver aquí les voy a demostrar el por qué el primero el viaje completo es esto de aquí así usted agarra el gatillo lo empiece a presionar despacio 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 y cuando percute el dedo debe estar hasta el fondo no debe dejar por eso cuando hay una ráfaga muchas veces no se hace el viaje completo del gatillo entonces usted tiene que este este no puede quedar ahí ya ni así tiene que quedar hasta mero abajo porque aquí tiene una barrita interior que es la que permite que la aguja pueda alcanzar en su totalidad la distancia próxima aquí les voy a poner el ejemplo aquí pueden ustedes ver cómo va a salir la aguja cuando se dispara aquí pueden ver ustedes que cuando yo oprimo el gatillo la aguja tiene que salir completamente aquí no sé si se alcance a ver voy a ver por aquí por el medio de esto de aquí así voy a usar una batería para ayudar en con a ver ok usando esta batería y vamos a ver aquí se encuentra la aguja en esta parte de aquí así no sé si ustedes pueden ver ahí como la aguja sale yo sé que es difícil ver pero si se alcanza a notar donde la aguja sale sale y cuando si no le das el viaje completo no va a ser todo ve cuando yo le doy el viaje completo la aguja sale completamente ve ahí está entonces por eso es muy importante ahí está donde le doy el viaje completo y la aguja sale hasta donde debe ser porque la varita que se encuentra en el medio es la que permite que salga y entre ahí está bueno esos dos consejos son los que se dan para hacer ese problema evitarlo segundo el roscado aquí donde está el cilindro tenemos esta barrita de aquí así que es la que ayuda a sacar los cartuchos y también cuando cerramos el revólver se cierra aquí entra la guía y aquí está el otro este parte que engrana y da lo que es el ajuste perfecto para que cierre cuando este se afloja lo que pasa que cuando se afloja ya no quiere cerrar esto se atora aquí entonces esto hay que apretarlo pero no se aprieta al lado derecho se aprieta al lado izquierdo porque el roscado es izquierdo ok entonces haga de cuenta que lo va a apretar pero al lado inverso de la rosca regular ese es el otro y cuando la aguja se mira suelta esta pues es este integrada con un desarmador hay que quitar todas las partes encubiertas y en medio lleva un resorte ese resorte tendría que darle brillo otra vez sacarlo darle brillo es darle mandarlo este darle brillo es volverlo a templar o conseguir uno nuevo bueno entonces espero que esos consejos este puedan ayuden a a resolver su problema pero siempre recuerden que la munición a veces cuando está demasiado vieja este demasiado maltratada o simplemente este eso puede causar un problema gracias hasta la próxima